Buenísimos días y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy es sábado 10 de septiembre 8.56 de la mañana y nada, nuevo día hoy vamos a Girona vamos al campeonato de promesas de Girona donde saca un atleta a competir ya os contaré luego como va el día os enseñaré su físico, como va la competición y todo, pero bueno, antes de nada toca cumplir con todo Monster, cara de sobado recién levantado y vamos a aprender cardio, estoy aquí esperando en el gimnasio a que abran a las 9 y nada, media horita, 40 minutos de cardio ir al Carrefour a comprar sal en sobres, ya os explicaré el porqué preparar comidas irme a la peluquería acicalarme, ducharme, preparar la mochila y dirección Girona vale, pues ya estamos dirección Girona son las 12.27 tenemos que estar ahí a la 1.30 y bueno, vamos bien de tiempo el campeonato empieza a las 4 lo que Andrei sale el último de todos, así que nos tocará nos tocará estar todo el campeonato ahí, pero bueno y nada, quería contar un poco la historia de Andrei Andrei es un chico con el que yo competí ya o sea, competió contra mí en 2019 él tenía 18 años yo ya tenía ahí 21 y hace ya un año justo además justo porque fue el 11 de septiembre que tuvimos la primera revisión y hoy es 10 de septiembre así que casi un año justo se puso en contacto conmigo para que quería volver a competir y nada, un año de trabajo pensado y planteado para competir y nada, ya ha llegado el día y la verdad que para mí es un orgullo que hay gente que ha salido contra mí o que lleva tiempo viéndome y al final apuestan por mí al final soy una persona muy joven normalmente los preparadores tienen mucha experiencia muchos años detrás entonces para mí es un orgullo que haya gente que confíe en mí y podamos, al final que ellos puedan cumplir sus objetivos y yo cumplir los míos que desde siempre desde los 16, 17 que llevo viendo campeonatos y asistiendo a ellos y vinculado al mundo de la competición al final lo que siempre he querido y mi ilusión es tener mi equipo de competición mis chicos la ilusión esa de las semanas hasta el campeonato los nervios, todo la verdad que a mí me motiva mucho tanto yo competir como sacar a atletas a competir y la verdad que para mí es un orgullo y estoy muy contento de sacar a gente de que vayan progresando vayan cumpliendo sus objetivos decir también que estoy muy contento la verdad del trabajo que ha hecho Andrei planteamos al principio una etapa de volumen y alrededor de 16, 18 semanas antes de la competición empezamos ya el proceso de definición y pre-competición y la verdad que al tío se le ha currado mucho lleva un buen trabajo encima lleva un físico digno para competir sobre todo en tema condición y la verdad que estoy muy contento con él al final yo pongo las pautas pero vosotros los atletas sois quien tenéis que cumplir y yo solamente os guío el trabajo al final es vuestro el esfuerzo diario hay gente que trabaja muchas horas con trabajos muy físicos y llevarlo todo tanto la dieta los entrenamientos el cansancio tu día a día tu casa lo que tengas que llevar pues la verdad que es un esfuerzo y lo mismo muy agradecido por todo tanto por él como todos los atletas y ya no atletas sino clientes que se esfuerzan y a pesar pues de las circunstancias de cada persona pues que luchan por conseguir sus objetivos y avanzar y progresar a nivel físico mental lo que sea y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está bueno? Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo video.